Buenos días chicos. Es importante que nosotros aprendamos a clasificar información por diferentes formas o métodos. Una de esas formas es la línea del tiempo. Es una forma gráfica de mostrar una lista de eventos en orden cronológico. Algunas líneas del tiempo funcionan en una escala, mientras que otras simplemente muestran sucesos en una secuencia. La función principal de la línea del tiempo es comunicar información relacionada con el tiempo, ya sea para su previo análisis o para presentar visualmente una historia. Si está basada en una escala, una línea del tiempo le permite ver cuándo ocurren o cuándo van a ocurrir determinados hechos, permitiendo al espectador evaluar los intervalos de tiempo entre eventos. Tus actividades del día de hoy son investigar qué es una línea del tiempo y cuál es su función. Vas a realizar un mapa mental con esa información y finalmente vas a responder para qué me sirve utilizar una línea del tiempo en mi vida personal. Nos vemos más tarde para ver cómo te fue. Gracias.